¿Qué es la citacosis? La citacosis y su relación con la basura. Hola, somos los papus Benji y Guille. Hoy vamos a explicarles de nuestro proyecto. Nuestra motivación fue crear conciencia sobre la población de palomas y la contaminación. Nuestro objetivo es explicar las enfermedades de las palomas y alejarlas de nuestro entorno sin dañarlas. La citacosis es una enfermedad que se transmite por medio de inhalar el polvo que desprende las heces o comiendo una agua infectada. Esta enfermedad se transmite principalmente por los pulmones y vías respiratorias. Los invitamos a ver nuestro proyecto.